Lía Samanta, ¿cómo te sientes? Muy bien, feliz de estar aquí por primera vez en el Festival de Cine de La Habana, muy feliz. ¿Qué te inspira a diseñar ropa típica cubana? ¿Qué me inspira? Yo creo que la raíz, África. De ahí viene todo y ese es como el universo en el que me inspiro y por ser afrocolombiana tengo como esa riqueza de África y esa riqueza de Colombia también. ¿Qué te podría servir de inspiración a esa persona que realmente quisieran diseñar ropa o participar de algo ya un poco más amplio en la comunidad, pero se sienten limitados? Yo creo que hay que hacerlo como el sol, hay que salir a brillar todos los días aunque nosotros estamos dormidos. El sol sale todos los días y da unas puestas hermosas y nosotros estamos durmiendo. Un día todos nos despertamos y vemos esas puestas hermosas. El trabajo hay que hacerlo por amor al trabajo y de eso se trata. Yo creo que eso es lo que nos hace exitosos. ¿En qué momento sentiste que el sol te iluminó? Yo creo que el sol me iluminó.